El significado de las palabras Ceder con C inicial También es dicho de un jugador Pasar la pelota a otro de su equipo Cuando ambos están cerca Ceder también es Rendirse, someterse Además ceder es Dicho del viento, de la fiebre, etc Mitigarse, disminuir su fuerza En otra excepción Ceder es Dicho de una cosa Disminuir o cesar su resistencia También es ceder Dicho de algo Sometido a una fuerza excesiva Romperse o soltarse También es Ceder en octava excepción Dicho de una persona de una cosa Ser inferior a otra Con la que se compara También ceder es Tiene muchas excepciones de esta palabra Dicho de una cosa Convertirse o redundar En lo que se indica para otra cosa O persona Pero que significa la palabra Sede Porque ahí viene la confusión Justamente y por eso que se los anoto Sede con S inicial Del latín Cedes Que significa silla Asiento Sede Con S iniciales Asiento Trono de un prelado Que ejerce jurisdicción También ceder es Capital de una diócesis Además Sede con S iniciales Territorio De la jurisdicción De un prelado También jurisdicción Y potestad del sumo pontífice Vicario de Cristo En términos evidentemente Católicos cristianos Sede también es lugar Donde tiene su domicilio Una entidad económica Literaria O deportiva También existe La santa sede Con S Jurisdicción Y potestad Del papa Significó ahora La palabra discreción Y al final En las últimas sílabas Ascensión Se escribe con C Porque lo he visto Muchas veces escrito con S Lamento informarles Discreción Del latín Discretio Discreción Con C En la última sílaba Es sensatez Para formar juicio Y tacto Para hablar O obrar Discreción También es donde Expresarse con agudeza Ingenio Y oportunidad Además Discreción es Reserva Prudencia Circunspección Existe La frase El término A discreción Que significa Al arbitrio O buen juicio De alguien También A discreción Es Al antojo O voluntad De alguien Sin tasa Ni limitación Que significa Circunspecto O circunspecta Que se conduce Con circunspección Y que cosa es Circunspección Con doble C En la última sílaba Prudencia Ante las circunstancias Para comportarse Comedidamente Circunspección También es Seriedad De coro Y gravedad En acciones Y palabras Significó La palabra Bulo Con B Iniciando la palabra Bulo viene Quizá del calo Bull Que significa Porquería Dice la RAE Que es Bulo Noticia Falsa Propalada Con algún fin Significó Ahora La palabra PASE Con S En la última sílaba Antes de la E Acción y efecto De pasar PASE También es Cada uno De los movimientos Que hace con las manos El magnetizador Ya a distancia Ya tocando ligeramente El cuerpo de la persona Que quiere someter A su influencia Dice la RAE PASE También es Entrega de la pelota Entre jugadores De un mismo equipo PASE También En términos de esgrima Es Finta Amago de golpe PASE También es En tauromaquia Cada una de las veces Que el torero Después de haber llamado O citado al toro Con la muleta Lo deja pasar Sin intentar Clavarle la espada También PASE Es permiso Que da una autoridad Para usar un privilegio Licencia o gracia PASE Salvoconducto Es un documento PASE También es Licencia que permite Libre tránsito De personas o cosas Por diversos lugares A fin De realizar ciertas actividades PASE También es PASE Que da el estado A los rescriptos Y bulas pontificias Y a los agentes Extranjeros Y acá viene Otra palabra La palabra PAS Porque luego Quiero hacerles una anotación Con respecto a PASE PAS Situación en lo que no existe Lucha armada En un país O entre países PAS También es Relación de armonía Entre las personas Sin enfrentamientos Ni conflictos PAS También es Acuerdo alcanzado Entre las naciones Por el que se pone fin A una guerra También PAS Es ausencia de ruido O ajetreo En un lugar O en un momento PAS Es además Estado de quien no está perturbado Por ningún conflicto O inquietud Y viene Una frase Que se utiliza con frecuencia Hacer las paces Que viene justamente De la palabra PAS Que significa Reconciliarse O poner fin A un enfrentamiento Y se escribe Hacer las paces Con C En la última sílaba C E S No es hacer las paces Con S E S Como se los anoté En las palabras anteriores ¿Qué les parece? Este fue el significado De las palabras Aquí en el PBO A través de Willax Y de los 91.9 FM De PBO Radio La radio Confedeje sus comentarios Haga sus sugerencias Y comparte este video Si les gustó Chao El significado De las palabras De las De las palabras De las palabras